Bien, ahora que ya hemos entendido bien el concepto de máscara, vamos a seguir trabajando con ello. Vamos a ver cómo máscara no es lo mismo que máscara de recorte. Para explicar eso, voy a eliminar todas las capas y voy a crear una capa nueva, ¿de acuerdo? Elimino esta y elimino esta y elimino esta también, ¿de acuerdo? Entonces voy a crear un punto R y en otra capa encima, con un pincel más pequeñito, Voy a pintar, por ejemplo, así, ¿de acuerdo? Existe un concepto que es máscara de recorte, fijaros aquí, máscara de recorte. Cuando yo creo máscara de recorte, sucede algo parecido a la máscara, es decir, es como si la capa superior se hubiera quedado delimitada por la forma que hay debajo. Realmente Photoshop utiliza una flechita para indicarnos que ahora hay una máscara de recorte, es decir, la capa que esté arriba solo afectará a la capa inferior, ¿de acuerdo? Imaginaros que yo aquí tengo otras capas. También interesante que cuando yo creo una capa nueva, esta capa si está entre la máscara de recorte y la capa, estas capas también afectarán solo a la capa inferior, ¿de acuerdo? Voy a eliminar todas estas y ahora voy a crear una capa nueva que, por ejemplo, sitúo debajo. Y en esta capa, en lugar de pintar verde, pintaré el color lila. Y voy a pintar esto, por ejemplo, ¿no? Fijaros como ahora lo negro, las líneas negras solo están afectando de la misma manera que antes a la bola verde. Entonces si yo quito soltar máscara de recorte, esto vuelve a estar como estaba, ¿no? Realmente puedo activar esta máscara de recorte desde aquí también. Bien, ¿de acuerdo? Puedo activarlo con el comando rápido, Alt, Comando, G. ¿De acuerdo? O también puedo apretar Alt entre capa y capa y entonces se me activa la máscara de recorte. Si esta máscara de recorte la sitúo aquí, afectará solo a lo que hay debajo. ¿De acuerdo? Y las otras capas permanecerán iguales, permanecerán intactas, ¿de acuerdo? Lo que, a diferencia de la máscara, puedo mover los elementos de un sitio a otro. Entonces, ver, tener en cuenta esta opción ya que nos va a ser de grande ayuda. ¿De acuerdo? Seguiremos hablando de esto en los próximos podcasts. Hasta ahora.